Música Nunca pensé en el amor de tus ojos, en el amor de tus ojos y en el pez Nunca pensé así, hoy te deseas Mi vida no te hagas en el tiempo, tu alma te manda perdón en tu cuerpo Hoy te da feliz, que me quieras, que me voy a ir viviendo al cielo Que me quieras, mi vida no te hagas en el tiempo, tu alma te hagas en el tanto journalist Con ojitos negros encantadores, que no estuviera lado de mí. Que pesa mucho que te viva, que viva siempre y lejos de mí. Que controles, que sigo pensando, saber, la ausencia de esa mujer. Ojitos negros encantadores, que así los miedos suelta ayer. Donde olvides del hombre. Adorarte, mozajero. Te enseñe mi nación, me alegaste tu amor. Pidele al cielo. Te concedan tu ángelos. Y ya me he venido. Te concedan tu ángelos. Te concedan tu ángelos. Te concedan tu ángelos. Y ya no pasan tu ángelos. Y ya no vas ajar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!